Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Con Juan nos conocemos desde hace muchos años, del 2002-2003, cuando trabajábamos juntos en la clínica Cotero, en Santander, Cantabria, España, y desde ese momento tenemos una excelente relación. Así que, sin más, y agradecerles a todos los que están participando, tanto presencialmente como a distancia, agradecerles por participar en nuestros ateneos internacionales. Sin más, dar la bienvenida al doctor, tal cuanto muestras. Bueno, pues agradecerte, doctor Abad, la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Espero que les sea interesante y que, bueno, podamos aprender cosas juntas. Me gustaría que también, después de la charla, podáis hacer todas las preguntas que queráis, porque para mí es un placer poder contestaros y discutir y que la charla sea amena, lo más amena posible. Seguramente que vamos a aprender mucho contigo, seguramente, sin dudas. Bueno, la charla la he titulado Últimos tratamientos en la ambliopía. Y aquí pongo una frase también de referencia del doctor Sloper, a la que voy a referirme en varias ocasiones durante la conferencia. Tengo que deciros también que efectivamente tengo una clínica en Bilbao, la clínica Beguira, y estamos especializados en el tratamiento de niños con problemas de ambliopía y estrabismo. Este no es un artículo, es un comentario invitado en la revista JAMA, Octalmology, y yo recomiendo su lectura porque sintetiza mucho de lo que voy a hablar en esta conferencia. Lo que quiero mostraros es un sistema de tratamiento en la ambliopía que se basa en la eliminación del factor ambliogénico. Y lo que pretendemos nosotros en la consulta es reducir la dosis de oclusión de los niños, es decir, que el niño solo use la oclusión en casa, la pauta que más nos gusta son dos horas de oclusión del ojo director, y luego una serie de ejercicios basados en aprendizaje perceptivo, cuya finalidad es reducir la dosis de oclusión, es decir, que al final, el tiempo que lleva el niño el parche para solucionar la ambliopía se reduzca de manera significativa. Otro de nuestros objetivos, siempre que planteamos la terapia visual, es mejorar la visión binocular post-tratamiento y reducir de manera significativa el porcentaje de recidivas. Lo primero que hacemos en una paciente con ambliopía es prescribir la gafa a tiempo completo. Esas gafas tienen que ser grandes, de acetato, de puente invertido. Nosotros consideramos la gafa una prótesis, no permitimos que los niños lleven ese tipo de monturas, y una vez, si no han recibido tratamiento refractivo previo, les hacemos venir a los 45 días, y comprobamos la agudeza visual y la visión binocular. En la corrección óptica tengo que deciros una cosa, por lo menos aquí en España hay una especie de leyenda urbana que nos dice que los niños no pueden soportar más de tres diotrias de hipermetropía, de diferencia de graduación entre los dos ojos, o más de seis de miopía entre un ojo y otro. Esto es una leyenda urbana que para mí no se basa en ningún hallazgo, en ningún estudio previo, y en consulta tenemos casos como el que veis, en el que el ojo derecho de hipermetropía es de una diotría y el ojo izquierdo es de más seis. Y si esta corrección óptica se realiza de manera pronta, es decir, los primeros años, el cerebro puede perfectamente, gracias a la plasticidad cerebral, ser capaz de compensar la nexiconia. Aquí tenéis a esta paciente que tiene una agudeza visual perfecta en el ojo izquierdo, incluso tiene estereosis fina, medida con el test que yo uso en consulta, que es el modelo RANDOM, del que luego también lo voy a hablar, que es el RANDOM Top Preschool. Lo mismo pasa con esta paciente miope, menos seis en el ojo derecho, neutro en el ojo izquierdo, visión binocular, buenas agudezas visuales, es decir, siempre corregimos el efecto refractivo en gafa, independientemente de la diferencia interocular, bueno, más uno, más diez, es imposible que el sujeto lo compense. Pero como veis, cinco dioterapia de hipermetropía perfectamente lo puede compensar el sistema binocular. La prescripción siempre la hacemos según un criterio ESPEDIC. Os recomiendo esta revisión de la persona que me ha formado a mí en el tratamiento de ambliopías y el estrabismos, que es Susan Cotter, que es ahora la presidenta del grupo PEDIC, y tiene dos estudios superinteresantes que nos dicen el efecto que la grabación óptica produce en la agudeza visual en los pacientes con ambliopía bien anisometrópica o bien estrabica o bien combinada, tanto estrabismo como anisometrópico. En el 27% de los casos se resuelve el problema de la ambliopía en los casos con ambliopía anisometrópica solo con la corrección óptica. En el 28% de los pacientes con ambliopía estrabica, y algo muy interesante, en el grupo en el que son más complejos de tratar, si corregimos bien el defecto refractivo, en el 40% de la muestra se consigue solucionar el problema de la ambliopía solo con la corrección óptica. Eso sí, ¿cómo tenemos que corregir los pacientes ambliopes? ¿Cómo hay que corregirlos? En caso de anisometropía se parte del valor con ciclopegia. Yo uso el ciclopentolato. Y se permite una bajada simétrica de hasta diotria y media el valor de la ciclopegia. En caso de estrabismos, por endotropia, se prescribe toda la graduación bajo ciclopegia. Y se permite solo un desfase de 0,50. Es decir, cuando viene un paciente con ambliopía estrabica, por endotropia, tenemos que prescribir todo el defecto hipermetrópico y todo el defecto con astigmatismo. ¿Qué conseguimos así? Reducir todo lo que podemos la magnitud de la endotropia. Cuando le hacemos venir a los 45 días y observamos que todavía existe ambliopía, lo que hacemos es prescribir horas de oclusión, que pueden ser o bien dos horas o bien seis horas. Dependiendo si la ambliopía es moderada o la ambliopía es severa. Pero no ponemos oclusiones todo el día. Hay dos estudios muy interesantes del grupo PEDIC, en el que se comparen en ambliopía moderada dos horas de parche versus seis horas. Y veis que las diferencias entre los dos grupos no son significativas. Y lo mismo ocurre con la ambliopía severa. En el caso de ambliopía severa, el estudio en el que compara seis horas de parche contra parche todo el día, como veis, consigue unos resultados muy semejantes. Por tanto, en nuestra clínica, a un niño, por ejemplo, que viene con una agudice visual de 0,6, no le tenemos ocluidos todo el día, ni tenemos una oclusión seis horas, simplemente le ponemos parche. Yo prefiero que sea domiciliaria. Y durante eso sí, durante los tiempos de oclusión, le pedimos a los padres que el niño realice ejercicios que requieran atención. Está muy bien que jueguen, por ejemplo, la Wii, que vean la televisión, que jueguen con el móvil, que hagan los deberes, que lean ejercicios en los que el niño tiene que prestar una atención continuada. Poner un parche a un niño y decirle que vaya al parque a jugar no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en los pacientes con ambliopía estrábica cuando ponemos la corrección completa bajo ciclopegia y todavía existe un ángulo de estrabismo posterior a la corrección óptica? En estos casos, como existe estrabismo, existe también un factor ambiogénico que es la presencia de un estrabismo y la consiguiente supresión de la información que proviene del ojo estrábico. En estos casos, en la clínica, siempre planteamos un programa de terapia visual, de terapia activa. El grupo de investigación al que pertenezco va a publicar, nos han aceptado ya el artículo y está en fase de edición, que yo creo que saldrá publicado en el mes de octubre-noviembre, en el que describimos cómo es la terapia en sujetos con ambliopía estrábica a los que la corrección óptica no consigue compensar totalmente el estrabismo. El grupo con endotropia después de la corrección óptica está formada por 18 sujetos y estos sujetos reciben oclusión, pero cuando llegan a una agude sexual de 0,6, lo que le hacemos a estos sujetos es que colocamos un prisma, un prisma de Fresnel, que lo prescribimos, lo colocamos delante del ojo director. Con eso conseguimos dos cosas. Por un lado, conseguimos penalizar la señal del ojo director y por otro lado, conseguimos una cosa muy interesante que es que las dos imágenes caen dentro del área de panum. Como caen dentro del área de panum, existe su presión fobial y la persona empieza a desarrollar visión binocular. ¿Qué hacemos para reducir progresivamente la potencia prismática? Lo que hacemos es terapia vergencial. Mi experiencia, ¿qué me dice? Que en ángulos muy grandes, cuando el estrabismo tiene más de 12 diotrías de desviación, la terapia no tiene ningún sentido porque el ángulo es demasiado grande y la persona no puede compensar el ángulo poniendo en juego la capacidad vergencial. Entonces, a estos sujetos los enviamos a cirugía. Aquellos que tienen ángulos inferiores a 12 diotrías, todos los microestrabismos y todos los síndromes de monofijación, lo que hacemos es una terapia vergencial, progresivamente vamos reduciendo potencia prismática hasta que el sujeto es capaz de compensar la desviación poniendo en marcha su sistema vergencial. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos una buena agudeza visual, una buena visión binocular y algo muy importante como no existe estrabismo, no existe supresión y no existe recidivas. En mi práctica clínica, la mayoría de las ambliopías que trato son ambliopías estrábicas que mejoran la agudeza visual cuando el sujeto lleva el parche, pero al retirar el parche la agudeza visual baja en algunos casos de manera severa, de manera abrupta. Lo que conseguimos con la terapia es que esos valores de agudeza visual y visión binocular se mantengan en el tiempo. Ahora vamos a hacer otro estudio, que es un estudio longitudinal, en el que vamos a examinar a estos sujetos qué les ha pasado con su visión binocular y con su agudeza visual a lo largo de los años y veremos efectivamente y comprobaremos efectivamente mediante un estudio ciego si estas personas han sido capaces de mantener la agudeza visual y mantener la visión binocular al cesar el tratamiento. Os voy a poner un caso muy interesante. Esto es una niña de 8 años con ambliopía recurrente en el ojo izquierdo, lo que os cuento. Le ponen la corrección óptica, la oclusión, le quitan el oclusor y la agudeza visual disminuye. En el momento baseline, cuando yo la examiné, tenía esta refracción, veis que existe una anisometropía entre los dos ojos, la agudeza visual es de 0,7, existía un estrabismo en el ojo izquierdo, una supresión en la zona foveal, no existía estereosis y este es el valor que obtuve bajo ciclopegia. ¿Qué hicimos? Cambiar las gafas y hacerla venir un mes después. Un mes después de tener las gafas, aproximadamente 45 días. Mirad, este es el caso, veis que no existe estrabismo, como no existe estrabismo, no existe factor ambliogénico, no existe supresión, existe estereosis, pero mirad, si le bajo media diotría el valor de la corrección óptica, aparece ya el microestrabismo. ¿Veis? Microestrabismo en el ojo izquierdo. ¿Por qué esta niña tenía recidivas? Tenía recidivas porque no estaba bien graduada, porque el estrabismo no había desaparecido por completo después de la corrección óptica. Por tanto, es fundamental que se corrija todo el defecto refractivo bajo ciclopegia. ¿Veis? Que no tengo en cuenta para nada la nexiconia. Coloco todo el valor de la ciclopegia. ¿Qué pasa con el tratamiento convencional? ¿Qué pasa con el tratamiento que igual probablemente hacéis en la clínica, ¿no? Y que se hace generalmente en el mundo de la ophthalmología? Es que por una revisión muy, muy interesante realizada por Helen Birch, Helen Birch es un investigador del grupo PEDIC, lo que hace es un metanálisis de todos los estudios PEDIC y qué se da cuenta la autora. Por cierto, está publicado en la revista de ophthalmología de mayor factor impacto en Progressive Retina and Research, ¿no? Entonces, lo que hace Birch es un metanálisis y efectivamente según el tratamiento vamos a llamarlo pasivo mediante corrección óptica y posterior oclusión de toda la muestra de los niños tratados mediante corrección óptica y posterior oclusión o penalización del ojo director entre el 73 y el 90% de la muestra mejoran su agudeza visual. Pero ¿qué ocurre? Que existe un porcentaje bastante elevado que no consiguen normalizar su agudeza visual incluso sujetos que han sido tratados en sucesivos estudios PEDIC. Es decir, tratan, por ejemplo, a sujetos con ambliopía moderada les ocluyen dos horas en grupo seis horas a otro grupo ven que no hay diferencias significativas pero muchos de esos sujetos no alcanzan una agudeza visual 20-30. Pues estos sujetos después son incluidos en un estudio posterior. Es decir, hay algunos pacientes tratados por el grupo PEDIC que han sido tratados en múltiples ensayos clínicos. Pues incluso así alcanzan la agudeza visual óptima. Y algo muy interesante un 28% de los ambliopes anisométropes no extrábicos anisométropes que te dan estereopsis al principio del tratamiento no mejoran la estereopsis de manera significativa. Su nivel de visión binocular es igual y pensaríamos bueno, si mejoro la agudeza visual esa misma persona mejorará su visión binocular. Pues no. Un escaso 28% de las muestras de grupo PEDIC mejoran su estereoagudeza. Y algo muy interesante existe un porcentaje muy alto de recurrencia que es del 25% según otra revisión que hace el Dr. Holmes. Ese estudio no sé si lo conocéis pero es súper interesante es el estudio Motas y una de las razones por las que probablemente los regiones de oclusión no consiguen muy buenos resultados es por el cumplimiento. Esto es un estudio en el que a los niños tenían que llevar este parche con un chip y veis una batería y este chip lo que hacía era detectar cuando el parche estaba en contacto con la piel y era una forma de controlar el cumplimiento. Fijaros como es un estudio realizado en el 2004 imaginaos que imaginaos este niño yendo por la calle con esta artilugia. Los padres sabían que sus hijos estaban controlados los niños sabían que estaban controlados y aún así el cumplimiento fue muy malo. Del 50% cuando se prescribían 10 horas y del 66% cuando se prescribía 6 horas. ¿Qué nos dice este estudio? Algo muy interesante que el cumplimiento mejora cuando disminuimos las horas de oclusión. Y algo muy interesante de este estudio que es una de las ideas que me gustaría que os quedase grabadas es que se consiguió determinar cuántas horas de oclusión son necesarias para mejorar una línea logmar y son 120 horas de media. Es decir para mejorar una línea logmar en una angliopía tengo que ocluir 120 horas a un niño una barbaridad. ¿Cuál es la finalidad de la terapia que os propongo? Reducir ese número de horas necesario para conseguir una línea logmar es decir yo no planteo la terapia como una alternativa a la oclusión sino como coayuvante para conseguir menos dosis de oclusión para normalizar la agudeza visual del ojo angliope y un sistema que puede mejorar la visión binocular post tratamiento Existen varios estudios que han salido en las últimas décadas en los que se propone un tipo de terapia con iPad en la que a los niños se les tiene jugado con estos juegos y con estos juegos lo que los autores plantean es mejorar la agudeza visual reduciendo la sensibilidad al contraste en el ojo director es decir lo que hacen es disminuyen la sensibilidad al contraste en el ojo director para que el ojo angliope sea el dominante sea el que dirija el juego estos estudios tuvieron muy buenos resultados cuando la terapia en laboratorio cuando el niño tenía que acudir a las diferentes clínicas universidades a trabajar entonces era un tratamiento que estaba supervisado y consiguieron muy buenos resultados en cuanto a agudeza visual incluso también en cuanto a estereopsis los niños no solo mejoraban la agudeza visual sino que mejoraban luego la visión binocular ¿qué ha ocurrido? que cuando se han hecho ensayos clínicos los resultados han sido decepcionantes ¿no? y Sloper en el comentario invitado que os he presentado al principio de la conferencia intenta explicar el porqué una de las razones por las que han funcionado tan mal estos juegos es porque son excesivamente aburridos para los niños actuales el Tetris yo jugaba al Tetris cuando era joven al niño le pones a jugar al Tetris y enseguida se aburre el Dig Rags es un juego que es mal de acción pero es un juego es decir los niños están sobreestimulados tú no puedes tener a un niño jugando con el mismo juego durante dos meses a la semana ya está aburrido por tanto estos juegos lo que tuvieron es un cumplimiento horroroso inferior al 25% una cosa que os quería decir también que os quería comentar para que os deis cuenta cómo son las familias en estos estudios Pedic en los que se comparó el juego con la oclusión los padres tenían que apuntar en un calendario las horas de juego los padres no sabían que los datos también se almacenaban en un servidor entonces según los los padres el cumplimiento en el juego había sido del 75% en verdad solo inferior al 25% es decir los padres mienten cuando mandáis una terapia con oclusión vosotros en vuestra práctica clínica diaria al niño en el domicilio los padres os pueden decir que efectivamente existe un cumplimiento estricto de la dosis de oclusión pero probablemente los padres os están mintiendo y muchas veces los niños no mejoran su agudeza visual porque los padres no ponen el parche las horas prescritas y nos pasa lo mismo con los ejercicios que mandábamos antiguamente a casa yo pues el doctor me conoce porque yo era el responsable de la terapia que se hacía en la clínica cotero mandábamos los ejercicios a casa los niños no mejoraban no sabíamos por qué no mejoraban los padres nos juraban y prejuraban que efectivamente que hacían los ejercicios en casa y probablemente nos estaban mintiendo entonces una de las razones es como os digo el mal cumplimiento y otro que el estímulo es malo a mí no me gustan estos estímulos porque son estímulos muy grandes que pueden ser reconocidos por áreas fuera de fobia es decir usando una zona para fobiolar entonces es muy importante en terapia es súper importante el tamaño el tamaño sí que nos importa y eso lo sabemos también por dos estudios dos ensayos clínicos publicados por Polat en los que usaban este estímulo que es un parche gabor esto es lo que usamos nosotros en nuestra práctica clínica diaria porque existe una mejora cuando el niño mejora la detección de la orientación del parche gabor mejora automáticamente la agudeza visual en Snell este estímulo y este estímulo es el mismo son franjas negras y blancas entonces estos son los estímulos que utilizamos nosotros para como terapia coadyuvante a la oclusión y que sabemos por Polat Polat hace dos ensayos clínicos con adolescentes con niños perdón y con adultos y les pone el mismo estímulo en el grupo experimental los pacientes trabajan siempre con parches gabor que a medida que el sujeto mejora el desempeño cada vez la frecuencia es más alta y el contraste más bajo en el grupo placebo en el grupo control siempre trabajan con parches gabor de baja frecuencia y alto contraste que ocurre que los sujetos que están en el grupo experimental mejoran la agudeza visual y mejoran la detección en sensibilidad al contraste en altas y bajas frecuencias ¿de acuerdo? es decir trabajan siempre en frecuencias altas pero mejoran en frecuencias altas y en bajas los que están en el grupo control que trabajan siempre con bajas frecuencias esos sujetos solo mejoran la detección en bajo contraste y baja frecuencia y no mejoran la agudeza visual es decir si yo trabajo con ese tipo de estímulos en los que tienen que detectar altas frecuencias la agudeza visual mejora y en un porcentaje muy alto de sujetos se normaliza si trabajo con estímulos grandes no mejoro la agudeza visual ¿qué hacemos nosotros? claro trabajar con esos estímulos en niños es absurdo ¿no? es perder el tiempo enseguida el niño se aburriría enseguida aparecía la inatención y enseguida también el niño mejoraría de manera significativa los ratios de cumplimiento entonces ¿qué tengo que hacer yo? tengo que incluir este estímulo que se sabe mediante un montón de estudios podéis bucear en internet en el PUCMED vais a encontrar un montón de estudios en los que se trata pacientes con ambliopía mediante técnica de aprendizaje perceptivo con parches gabor estos estímulos los tengo que gamificar que los hemos hecho en mi empresa en visionario entonces vais a ver que aquí el estímulo es un parche gabor que es este globo y el niño tiene que tachar que clicar los globos que tienen la misma orientación que el globo que tiene la misma orientación que el globo modelo que ventaja me da este sistema que puedo sacar unas curvas de sensibilidad diarias dependiendo del desempeño del niño por ejemplo aquí ve la evolución en un niño ambliope y algo muy interesante también que puedo controlar el cumplimiento puedo saber si ese niño ha trabajado en casa o sea que puedo saber si ha trabajado y como ha trabajado este es otro juego en el que el niño tiene que poner al perrito en una de estas cuatro calles dependiendo de la orientación que me sale del gabor que me sale modelo en la parte superior de la pantalla el niño va clicando y colocando al perrito en una de las calles y como es un juego pues pasan cosas por ejemplo tiene que saltar una piscina entonces así consigo que haya tensión que haya enganche que hemos diseñado cinco o seis juegos que los padres las familias van cambiando diariamente para que el niño no se aburra por ejemplo aquí el gabor es horizontal lo veis en pantalla coloca al niño en la calle correspondiente estas son la gráfica que veis aquí es la gráfica que nos dice el cumplimiento las horas que ha trabajado el niño diariamente voy a poner otro caso muy interesante es un niño de seis años que detecta la amlopía en el ojo derecho a los tres años en tratamiento con oclusiones de ojo izquierdo y lo mismo esterial de recidivas quito el oclusor la agudeza visual baja entonces esta es la agudeza visual que tenía el niño esta es la diotría de desviación en el ojo derecho tiene dipropia con word ausencia de esteriosis correspondencia de tía normal entonces ahí veis la desviación en el ojo derecho el microestrabismo claro esto no hay no hay escala de grises es decir si tuerce un poquito aunque tuerza un poquito existe factor ambiogénico es más cuando hay un microestrabismo las probabilidades de que este paciente tenga una ampliopía profunda son mayores existe un tipo de ampliopía extravica que nos cuesta mucho rehabilitar que es cuando el ángulo de desviación coincide con el ángulo de excentricidad en una fijación excéntrica veis que he puesto un parche fresnel en el ojo en el ojo director siempre uso prisma de fresnel usados en consulta por dos razones una porque el precio es muy elevado entonces son de los fresnel muy elevados no puedo ir cambiando periódicamente los fresnel las familias el desembolso es muy elevado y por otro lado me gusta que tengan cierta suciedad cierta sustancia que permite una mayor penalización entonces no me importa que esté usado entonces ponemos el fresnel y veis que existe ya ortotropia como existe ortotropia no existe factor ambiogénico no existe estrabismo no existe supresión siempre utilizamos un estímulo acomodativo como al hacer el cover test y utilizamos este test el test de referencia en las investigaciones del grupo PEDIC que es el el random pre-school y está muy bien porque incluso podemos medir la estereosis en formato random estereosis global en el niño de dos años porque es pre-verbal es decir simplemente le pides al niño que te señale donde está por ejemplo el patito ¿vale? entonces es un test muy bueno para poder evaluar la estereosis y hacer un seguimiento y hay una cosa muy interesante que ningún otro test tiene que tiene un falso positivo es decir hay una hay una en uno de los cuatro rectángulos no hay una figura oculta entonces yo por ejemplo si le digo si le digo al niño que me diga que hay aquí y me dice que hay un elefante es que no tiene estereosis porque aquí no hay nada ¿de acuerdo? entonces una vez que tengo visión binocular una cosa que no os he comentado siempre el friend lo dejamos todo el día ¿vale? no lo quitamos porque hay una frase muy buena de Susan Cotter que dice que la mejor terapia para la fusión es que el paciente fusione todo el día es decir todo el día este paciente tenga visión binocular y lo que hacemos después es terapia vergencial para quitar el prisma utilizamos estos sistemas también en formato random es decir ¿por qué? aquí tiene que encontrar la persona la figura oculta tiene que elegir una de las cuatro que está en la zona inferior de la pantalla entonces si esta terapia la hacen en casa entonces el niño encuentra la figura oculta es que tiene estereosis y está haciendo un movimiento vergencial por ejemplo esta paciente ya la vais a ver vais a ver luego a continuación que es lo que tenía y que es lo que tiene y veis ahí está haciendo un movimiento en este caso de convergencia de 22 dióteras prismáticas ¿vale? el programa da también estas gráficas esto sería el punto de ruptura cuando la persona no puede juntar ya malas dos láminas porque están excesivamente separadas y esto se irá al recobro a medida que la persona va fallando esas láminas se van acercando poco a poco hasta que recupera la visión binocular entonces esta gráfica nos dice cuánto es capaz de converger o diverger y cuál es el momento en el que una vez que se ha roto la visión binocular es capaz de recuperarla entonces trabajamos convergencias vamos reduciendo potencia prismática hasta llegar al al estadio final en el que estamos en foria si os fijáis cuando destapo este ojo vais a ver un movimiento nasotemporal ¿de acuerdo? y estereosis 800 segundos hay veces que no mejor esta estereosis me queda dentro de la de pan pero no consigo estereosis fina tampoco sé muy bien qué diferencia puede haber en la calidad de vida entre un sujeto que tiene una estereo de 800 y una estereo de 200 eso no lo sé lo que sé hay bastantes estudios que determinan que aquellos niños que no tienen visión binocular tienen por ejemplo dificultades en determinadas tareas que requieren coger un objeto en espacios abiertos se sabe que la estrategia para leer es distinta eso la doctora Bersh también de la clínica Maya ha hecho muchos estudios sobre calidad de vida en pacientes estereodeficientes y es interesante que estas personas que no tienen estereosis alcancen una buena estereo de pobreza bueno y esta es mi tesis doctoral está publicada en la revista Optometry Vision Science es un ensayo clínico y si queréis reíros de mí también hay una revista que es joven que publica videoartículos y bueno ahí podéis ver lo mal que hablo lo mal que hablo inglés entonces bueno está muy bien esta revista porque de una manera muy gráfica porque es un video mostramos cuál es el protocolo para mejorar la estereodeficiencia en sujetos con estereosis fina el protocolo era el siguiente fijaros el programa informático tenía tres oportunidades para encontrar la figura oculta si acertaba tres veces consecutivas pasaba a un nivel con una estereodemanda mayor los sujetos que incluimos en el estudio eran sujetos de 7 a 14 años que habían mejorado habían recuperado la agüeza visual pero seguían siendo estereodeficientes entonces en el grupo experimental la estereodemanda aumentaba a medida que el niño mejoraba y en el grupo control el estímulo era el mismo aparentemente todo era lo mismo pero la estereosis nunca bajaba de 800 segundos de arco entonces bueno estos son los resultados mejoraron la estereosis de manera significativa en el grupo en el grupo experimental y algo muy interesante es que nosotros siempre nuestro test gol estándar es en formato de puntos aleatorios pero quisimos saber si esa estereosis también se trasladaba a otro tipo de estereosis que la estereosis lateral con pistas monoculares como pueden ser los círculos de Wirt y vimos que efectivamente que sí que existe transferencia que los sujetos que mejoraban la agüeza visual con este formato de estimulación mejoraban también de manera significativa la estereosis medida con el círculo de Wirt hay otro estudio en este intentamos ver cuáles son los factores que predicen el éxito o el fracaso en ese tipo de terapia y bueno intentamos explicar porque hay existen pacientes que mejoran una barbaridad con una sola sesión por ejemplo este sujeto que la mejora es significativa al principio solo tienen que trabajar ocho minutos en casa y ya en la segunda sesión la mejor es espectacular ¿no? de otros sujetos en caño les cuesta un montón mejorar la estereosis y no son capaces de mantenerla ¿no? y yo creo que uno de los factores es la atención porque aquí trabajan en casa estos son los valores que obtienen los pacientes en casa y hay veces igual que si está el padre con el niño y están trabajando juntos el niño pues experimenta una mejoría pero al día siguiente si le dejan solo la mejoría desaparece por ejemplo aquí en este sujeto aquí no dio ni una y yo creo que es también la respuesta atencional voy a poner un caso muy interesante es otra niña que tiene una ambliopía recurrente ya 12 años esto también de la plasticidad cerebral si queréis luego lo hablamos pero también yo creo que existe plasticidad cerebral hasta que nos morimos yo creo que se puede tratar una ambliope de 60 años lo único que habría que desarrollar modelos de estimulación que sean suficientemente intensos para producir cambios a nivel del corte visual bueno y aquí se observa un microestrabismo ¿no? en este ojo que es el origen de estas agudezas bajas mirad no tiene estereopsis a ver si creo que le cazo ahora creo que lo vamos a ver ¿veis? muy intonazo temporal es muy sutil ¿veis? siempre utilizar estímulos acomodativos para que la persona fije con fobia yo nunca hago el cover test con interno por ejemplo entonces aquí lo que hicimos es poner un prisma de fresner de dos diotrias y automáticamente no existe microestrabismo automáticamente la persona tiene desarrollo estereopsis luego si queréis también podremos hablar porque hay otra a mí siempre me habían dicho que a partir de una edad no se podía tratar un extravismo porque no había arquitectura neural es decir había un daño en las células binoculares que impedían el desarrollo de la visión binocular eso hay estudios del equipo de GES Fonson y Mansuri son oftalmólogos y neurooftalmólogos canadienses que que ante sus sus estudios sus sus diferentes publicaciones han demostrado que la arquitectura neural está intacta en los pacientes con hambre y estrádica yo solo pienso que está dañada en aquellos pacientes con con extravismo congénito en el resto lo que ocurre es que está suprimida es decir no existe visión binocular porque existe un desequilibrio entre la información del ojo director y el ojo ambliope pero ese desequilibrio se puede regularizar entonces aquí lo que hicimos es lo mismo ponemos el prisma hacemos terapia vergencial y mirad ese es el resultado incluso sin gafas aquí dice la prueba sin la hipermetropía corregida y está en foria veis la foria se ve creo que bastante bien cuando retiro el oclusor y estereopsis en este caso de 100 segundos bueno aquí voy a poner otro caso ya para acabar es un niño con endotropia de aparición hacia los 3 años tratamientos previos corrección óptica vale y aquí es un caso en el que se recurre a la cirugía en caso de cirugía que hacemos ponemos los prismas conseguimos visión minocular y lo operan al sujeto con visión minocular y estereopsis y aquí es muy importante porque el plan quirúrgico se establece con el valor de los prismas en gafa se consigue posteriormente una muy buena visión minocular después de la cirugía una estabilidad del ángulo y en ninguno de los casos y ya no operaba un montón de pacientes prismados previamente en ninguno de los casos en los que se ha prismado previamente ha sido necesaria una segunda cirugía pero es importante que el plan quirúrgico lo establezcamos con el valor de los prismas colocamos los prismas en estos casos tiene que haber fusión en el ángulo objetivo tiene que haber correspondencia de la actividad normal siempre ponemos más potencia prismática delante del ojo del ojo director siempre delante del ojo director hacemos terapia avergencial muy importante también la terapia avergencial previa a la cirugía porque lo que vamos a conseguir es que ese ángulo posquirúrgico que siempre va a quedar lo puede la persona compensar poniendo en marcha su sistema avergencial mirar en fuera y estereopsis ahí está la floria bien aquí abajo voy a ver también aquí abajo ahí está muy bien muy bien el corazón una cosa también si trabajáis la estimulación con formato rando lo que vais a daros cuenta es que los pacientes tienen funciona muy bien en esos pacientes los detectores de disparidad y encuentran enseguida la figura oculta y entonces se lleva al entrenamiento bueno ya quería mostraros el último estudio que hemos presentado que nos han recientemente publicado en la revista Plus One en el que voy a presentar yo creo que es el futuro que es la realidad virtual voy a poner este vídeo que aparece también en la revista Plus One es una investigación realizada con la Universidad de Berkeley con la que colaboramos también en la clínica Beguira y la Universidad de Oviedo con un para mí una de las personas de referencia en visión binocular que es el doctor Denis Levay y bueno quería también mostraros esto porque esto es lo último de lo último de lo último esa es una gaza realidad virtual que tiene E-Tracker entonces esto va a funcionar dentro de poco esto se va a convertir en el sinoctóforo del siglo XXI entonces aquí lo que presentamos en este sujeto es lo primero que vamos a hacer siempre es compensar el ángulo de desviación y una vez que está compensado le presentamos dos imágenes al paciente con ambliopía una imagen es una letra y superpuesta a esa letra otra letra justo una encima de la otra de tal forma que va a haber cierta confusión ¿qué va a ocurrir? que el paciente con ambliopía va a detectar siempre la letra que corresponde a la imagen del ojo director ¿qué vamos a hacer? vamos a ir poniendo vamos a ir poniendo delante del ojo director un filtro vamos a disminuir su contraste hasta que al final sea capaz de detectar indistintamente una letra u otra cuál va a elegir el sujeto el que más le guste pero que no sea la calidad de la imagen la calidad de la señal la que determine qué letra elijo ¿de acuerdo? entonces presentamos en realidad virtual las dos imágenes ahí estamos ajustando para que una imagen quede justo encima de la otra ese es el ajuste que es hacia inicial presentamos las dos imágenes estamos el sistema puede compensar deviaciones horizontales verticales lo que estamos ahora presentando enseñando y aquí es el paradigma el estudio presentamos dos estímulos y le pedimos que nos diga qué letra ha visto la eno o la uve cuando me contesta el sujeto yo marco nv y a continuación le volvemos a presentar otra vez ese estímulo pero ya penalizando la señal del ojo director hasta que al final el sujeto ya os digo es capaz de distinguir distintamente una letra de la otra la letra que sale en el ojo director o la letra que sale en el ojo ambliope si queréis ver un poquito con más detalle el estudio pues podéis leerlo en la revista Plus One que es en abierta más entonces qué perlas me gustaría ya para finalizar transmitiros la importancia de la corrección del defecto refractivo tanto en anisometropías como en estrábicas la oclusión horaria y la estimulación mediante parches gabor para disminuir la dosis de oclusión en estas 120 horas una línea logmark que lo que está establecido que hace falta ocluir a un niño para mejorar su ojo ambliope algo muy importante si existe corrección óptica después si existe estrabismo después de la corrección óptica eso quiere decir que existe un factor ambliogénico para hacerlo desaparecer para mí que corregir la desviación de anteprisma de Fresnel y hacer terapia vergencial para ir poco a poco disminuyéndonos en grandes ángulos hay que recurrir a la cirugía de estrabismo una vez que eliminamos el prisma en ambliopías extrábicas o una vez que hemos levantado la agudeza visual en ambliopías anisometrópicas se puede estimular la estereopsis durante el formato RANDOT hasta al final normalizar esa visión binocular y que la persona tenga una estereoagudeza fina y luego transmitiros que en los próximos años veremos la implementación de la realidad virtual en la práctica clínica diaria tanto en el diagnóstico como en el tratamiento yo creo que la realidad virtual se va a convertir en el próximo en el próximo sinotóforo y con esto es todo oye muchísimas gracias yo era pues encantado de poder responder a todas las preguntas que queréis hacerme bueno Juan muchísimas gracias realmente ha sido muy didáctico nos ha quedado muy claro la exponencia excelente hay algunas preguntas en el caso de la ampliopía Juan en qué casos no darías el total de la cicloplegia o lo das en todos los casos a la cicloplegia en el caso de la ampliopía estrádica por endotropia en todos el valor de la ciclopegia fijaros que media diotría de hipermetropía puede condicionar el tratamiento uno de los casos que cambiamos fue la graduación adecuando la ciclopegia desapareció el estrabismo desaparece la recidiva en la ampliopía sanisometrópicas suelo hacer una reducción de diotría y media al valor del aciclo pero esa reducción tiene que ser simétrica los dos ojos igual y sin miedo a la anisiconia que puede producir la anisometropía no yo no le tengo miedo porque me doy cuenta que la plasticidad cerebral de los niños permite tolerar esa diferencia de graduación tan grandes excelente y en el caso de los niños pequeños seguridad tienes que va a mantener la oclusión por ejemplo en algunos niños le hacen midriasis farmacológica ya yo claro yo la midriasis farmacológica la hacemos solo en aquellos casos en los que vemos que la oclusión no está funcionando y pensamos que no está funcionando porque no hay cumplimiento comentaba que nosotros como primera opción siempre hacemos oclusión horaria pero en el caso en el que veamos que no hay mejor en la agudeza visual en niños pequeños en esos casos nosotros consideramos que no mejora la agudeza visual porque no existe cumplimiento entonces si somos partidarios de la penalización con atropina eso sí la atropina la prescribe mi compañero doctor Cristian Jauregui los fines de semana no hacemos tratamiento con atropina diario porque también hay un estudio muy interesante en que para ambliopía moderada los resultados son muy semejantes perfecto excelente bueno acá el doctor Mauro Cruz va a hacer una pregunta buenos días doctor Portela excelente un gusto escucharlo y quería hacer una consulta con respecto al que debemos esperar desde la oclusión iniciar la oclusión ante gente que no responde no estaría respondiendo digamos ante la corrección de diferentes ¿cuánto es el tiempo que usted estima corrigiéndolas de acuerdo a la cicloplegia y mismo el tiempo que nosotros esperamos para comenzar con la oclusión del niño en dos consultas sucesivas en dos consultas sucesivas si no mejora la agudeza visual consideramos que empezar con la oclusión esto en caso de ambliopía nisometrópica en caso de ambliopía estrábica si con la corrección óptica no conseguimos ortotropia ortotropia completa es decir si vemos que existe microestrabismo haríamos también terapia activa pondríamos unos prismas y reduciríamos luego el prisma mediante terapia emergencial pero en ambliopía nisometrópica si en dos visitas consecutivas no mejora la agudeza visual consideramos que el parche no está funcionando o que la corrección óptica no está funcionando pero eso sigue el criterio en caso de ambliopía nisometrópica si colocamos la corrección óptica y no mejora la agudeza visual en dos consultas sucesivas consideramos que hay que hacer oclusión o hay que hacer oclusión más terapia activa más ejercicios en ambliopías estrábicas tendríamos también valoraríamos la existencia o no existencia del estrabismo después de la corrección óptica ¿vale? Excelente excelente Juan excelente la ponencia que estoy estamos todos muy agradecidos por lo que hemos aprendido en el día de hoy y bueno quedamos en enviarte un fuerte abrazo y bueno sabemos que ahora tienes que retomar a la consulta así que te vamos a dejar y nuevamente muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Argentina igualmente doctor gracias por la invitación ha sido un placer estar con todos ustedes y muchas gracias cuídense ché ché ché